...la proyección del marcador lateral del equipo de Edgardo Bausa. Viene buscando esa pelota Nicolai, aquí la tiró para Vegetti, está habilitado, está habilitado, enganchó, lo liquida el Lobo, es gol de Vegetti, gol, gol... ¡Gol! ¡Del Lobo! Gol de gimnasia de Vegetti, lo liquidó el Lobo, habilitadísimo Vegetti, a los 47, al Lobo le gana San Lorenzo, por 2 a 0. Ahí está el festejo del hombre de gimnasia.